Había un muchacho en una iglesia de esta, Pentecostales, que era, mira, el alma de la iglesia, y el pastor lo adoraba, y él era, pero un muchacho entregado, entregado, pero era feo, y él haciéndole señal, venga, 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 porque ya empezó la alabanza, y él se fue emocionando, y los muchachos mirando, mira, qué bien, qué alegría, y hasta que empezó él a cantar, pero feo, pero feo, el señor hizo en mí maravilla, y el de al lado le dice, estoy perdiendo la fe, el esposo llegó, y de repente ya estaba con el niño en los brazos, pero ese es el hijo tuyo, pero cómo va a ser, si yo soy morenito, y él es rubio, ojo azul, lo que pasa es que, la enfermera que lo atendió, rubio, ojo azul, yo no le pude dar el seno, y la enfermera le dio el seno por mí, y él fue cogiendo ese colorcito, y esos cabellos, y los ojos se le pusieron así, y le dice, mamá, ¿usted vio al nieto suyo? Ay, sí, yo vi a mi nieto, ¿y qué usted cree lo que mi mujer me dio? ¿Usted cree que eso es posible? Ay, sí, mijo, cuando tú naciste, yo no pude darte el seno, y empecé a darte leche de vaca, y mira cómo te están saliendo los cuernos, ya. Pero su hijo tiene 18 años, y esta es la hora que él no le ha presentado a una novia, ¿usted le ha puesto atención a eso? Dice el señor, pero es verdad, ¿eh? Juanito, venga acá. Y llegó el muchacho así. Dígame, papá. Óigame bien, ¿eh? Yo lo que tengo es un varón, y ya es hora que usted me saque ese hombre que lleva adentro. Papi, papi, pero nada, me saque ese hombre que lleva adentro. Ok. Luis, sal, que ya papi sabe que tú estás aquí adentro. Atento al chiste, aquí estamos arrancando, y como todos los programas que hacemos, atento al chiste, es como con otros todos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos arriba, dámelo ahí, dale como es, el tema a nosotros. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Señor, adentro. Señores, hoy un programa cargado de mucha alegría, mucho humor, mucho entusiasmo, mucha chelcha, porque te contamos con dos personas que son a uno. Alegría, desde que usted lo conoció, es alegría. Míralo ahí. Así mayor como usted lo vea. Así mayor, señor mayor, así como yo me lo veo. Pero por más que usted lo presente. No le pasan los años por arriba. Felipe, voy a cumplir 43 años. De cintura. 43 de cintura. Porque quizá hay mucha gente que no se acuerden bien, porque hay una persona joven de estos tiempos de ahora, pero hay un tema que lo identifica. Sí. Que dice así. Los colores de domingo. 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 En este lado nos acompaña un gran humorista dominicano que yo le debo mucho respeto. Y hoy va a estar aquí con nosotros. El Mr. Puchó. Gracias. Yo el Puchó. Muy bien. He agradecido por la invitación. Y a domingo. No me contente, pero yo siempre he querido preguntarle. Domingo, ¿con qué es que tú te pones heavy? Y también señores, también señores, presentarles a nuestra banda que está por ahí, los muchachos de la banda. ¿Qué es la banda? Enfócame la banda. Enfócame la banda para que se vea. Enfócame el grupo. El grupo. El grupo. No banda, banda da tigre. Sí, pero el grupo es tigre. No, no. El grupo. La banda. La banda colorada. Banda da como Tolentino. Felipe, me llamó la atención lo que usted me estaba diciendo fuera de cámara, del asunto de los niños de ahora. Bueno, hemos visto con preocupación una noticia donde informan que ya se han descubierto una serie de puntos en el genoma humano que el hombre puede ya, a partir de ahí, hacer un niño. Llevar un embrión, se saca el óvulo, lo guardan, lo juntan, recta, papá, ya, cero, mata, cero. Y que van a sacar 30.000 niños anuales. Pero un embrión, ¿qué quiere decir que nada más van a ser hembras? No, yo no sé. No, es serio, yo no sé. Vamos a ver el documental. De lo que se está hablando, vamos a ver. Sorprendente, una fábrica de bebés creará 30.000 niños por año en úteros artificiales. En el EverXplainer te damos toda la información. El laboratorio científico Ectolife, con sede en Berlín, Alemania, puso en marcha la creación de una fábrica de bebés. A través de fertilización in vitro, úteros sintéticos y cápsulas de crecimiento se proyecta crear hasta 30.000 bebés por año. Los progenitores podrán diseñar genéticamente a su embrión antes de implantarlo en el útero artificial. A través de la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 se podrá evitar cualquier enfermedad genética hereditaria. O con un monto de dinero adicional se podrá seleccionar características físicas, como estatura, tipo de cabello, color de ojos o tono de piel. También será posible experimentar de primera mano lo que ve y oye cada bebé por medio de cámaras 360 que se encuentran dentro del útero artificial. Se podrá hablar con el bebé o reproducir música y grabaciones, imitando los sonidos que se escuchan mientras están en el útero de las madres. Los úteros sintéticos también podrán ser instalados en los hogares. Según Hashem Al-Gaili, el creador de la iniciativa, el proyecto podría ser una realidad en 10 años. Para muchos se trata de un dilema ético sobre manipulación genética o experimentación con el genoma humano. Para Al-Gaili, es el futuro de la humanidad. Oh my God. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, nada. Felicidades para mí. Así uno puede hacer eso como una otra. Bueno, 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 aguanta. Que te veo que te paraste. O sea, diste un paso al frente. Te entusiasmaste. Viste el asunto de que van a generar, que van a ser niños. Bueno, yo puedo también hacer... Y tú te imaginas que van a ser niños como tú. Es más, me voy a ir, me voy a ir, tú lo dices. Tú creas que van a ser uno como yo. Pero Felipe, no es porque yo... No, espérate, espérate. Son gente que van a estar con una pinza y uno lente de fondo de botella. Para que no se le pierda nada. Rubio, ojos verdes. Boca, casi sin boca. ¿Sabes que los blancos no tienen boca? No. De bocao. De bocao. Nariz, perfiladas y orejas grandes. Pues las orejas chiquitas son también. Los veos no tienen oportunidades. Jamás. Domingo, no digas no tienen, di no tenemos. ¿Tú te sacaste? Eh, que yo estoy bueno. Pero bueno, ¿para qué? De salud. Felipe, ¿para qué? Recapitula, Felipe. Entonces, ojo. Oh, pero usted... Ay, pero espérate, espérate. No, no, tú vas. Tú me estás escribiendo. No, si te sale, pero bueno. Yo soy su manager. No, yo soy su manager. No, te salto, tienes pelo bueno. Tienes los ojos claros. La nariz fina. Sí, la nariz fina. Te sale a ti. Labio chiquito. El labio chiquito sale. Yo me imagino yo llegando allá. Pero que me ayuden con otras cosas. Sí, sí. Eso se averigua después. Estoy llegando a la clínica ya. Eso se averigua con el crecimiento del niño. En la máquina, no se puede hablar de eso. Yo me imagino yo llegando a la clínica ya con un botecito. Tenga, ahí mandó pucho. Ay, santo Jehová. Señor, y qué es lo que vamos a ver. ¿Cuántas cosas más vamos a ver? No, pero tú sabes que yo veo eso bien porque se hacen tantas cosas. ¿Por qué no hacer gente? Por ejemplo, el niño mío, yo lo llamé el otro día. Le dije, Rubio, ven acá. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es que estamos como desconectados? ¿De quién es el hijo? Magistrado, pregúntemele a él. ¿De quién es el hijo? ¿De quién es el hijo? Mío. ¿Y cuál es rasgo tú entiendes que va a sacar? No, ya el hijo está. ¿Ya está? Sí, pero magistrado, que si escuchamos bien, que si fue Rubio, ¿qué le dijo al hijo? ¿Fue Rubio que usted calificó al hijo suyo, caballero? Mire, según el sistema. Ok, está bien. Ya está bien. Lo que pasa es que el machista. El sistema adámico que nos rige. Que nos representa. Ajá. Entonces, la mayoría de la gente se pone a veces sentimental con el asunto de los niños, que sí es mío, que sí no es mío. Después que usted le coge cariño a ese muchacho, además, mi oportunidad de yo tener uno, porque usted lo conoce. Mi hijo tiene los ojos claros, es rubio. Ah, pues tú me presentaste a otro. Pero la mujer de ella, el abuelo de ella, era tenía una raza española, y quién sabe si el muchacho habló por ahí. Y no es verdad que mi muchacho a mí nadie me le va a hacer ADN ni nada de eso. Yo tengo, pero yo tengo sangre alemana. Pero tiene mala sensación. Como así, un tatarabuelo mío, se comió un alemán en francés. Ahora, yo conozco una mujer que se metió en ese mismo programa para tener a los muchachos así. Le quería dar una sorpresa al esposo. ¿Y entonces? El esposo llegó y de repente ella estaba con el niño en los brazos. Y el esposo, oh, pero yo me fui de viaje para Estados Unidos. Vengo y usted tiene a este muchacho. Pero ese es el hijo tuyo. Pero ¿cómo va a ser si yo soy morenito y él es rubio, ojo azul? Y ella dijo, ay, tú no vas a confiar en mí. Lo que pasa es que cuando yo di a luz, la enfermera que lo atendió era alemana, rubia, ojo azul. Yo no le pude dar el seno y la enfermera le dio el seno por mí. Y él fue cogiendo ese colorcito y esos cabellos y los ojos se le pusieron así. Dice el tipo, ah, no, pues está bien. El tipo va para donde es su mamá. Y le dice, mamá, ¿usted vio al nieto suyo? Ay, sí, yo vi a mi nieto. ¿Y qué usted cree lo que mi mujer me dio? Que una enfermera le dio el seno y se puso blanco, ojo azul y cabello rubio por eso. ¿Usted cree que eso es posible? Ay, sí, mi hijo. Yo creo que eso es posible porque a mí me pasó lo mismo contigo. ¿Qué? ¿Cómo así? Explíqueme, mamá. O cuando tú naciste, yo no pude darte el seno. Y empecé a darte leche de vaca. Y mira cómo te están saliendo los cuernos ya. Yo he querido que Domingo Bautista viniera hoy, aunque Domingo no se conoce por ser un chiquito. Pero yo sé que Domingo tiene muchas anécdotas buenas. Pero yo quiero que tú me hagas una a mí. A mí, que yo quiero ir. ¿Cuál es? La del avión. ¿La bomba del avión? Sí, que el avión, que no iba a frenar, que había una bomba que tocaba con Wilfrido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mira, tú sabes, en un momento dado, allá en los años 70. Hay que decir que Domingo fue el promotor, el representante de Wilfrido Vargas. En su comienzo, sí. No, y en su. Sí, sí, sí. Entonces, nada, se dio una situación de una confrontación muy ácida entre Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. Era la guerra del merengue. La guerra del merengue, sí. Entonces, en esa guerra aparecían una serie de denuncias y de situaciones. Que armaban pleitos las fiestas para terminarla. Entonces, se tiró una bola una vez de que Johnny Ventura le estaba celebrando el cumpleaños a la señora que murió recientemente, a Angelita Trujillo, Miami, y todo eso. Entonces, llegó a las oficinas de la empresa de Wilfrido Vargas la información, que había un plan, que en el avión que los beduinos iban a Nueva York, se le iba a colocar una bomba para explotar el avión. Hasta ahí llegó el fanatismo y el debate de la situación. Yo salí huyendo para donde el doctor Molina Murillo, que era el director del periódico Nacional. Sí. Y él le dio primera plana a esa noticia. Y esa vaina. Sí, así fueron las cosas. El general Nibar Seija, que era jefe de la policía en ese momento, paró todas las operaciones del aeropuerto como por 10 horas. Y el avión, pues le hicieron una requisa de manera muy especial. Toda una situación que creó un escándalo en el país. Entonces, eso siempre se me atribuyó a mí. ¿Se te pegó a ti? Sí, fue a mí. Yo tengo el análisis hoy, con ya los años pasados, que esas fueron ideas de dos figuras que Wilfrido Vargas integró a la empresa como asesores. Ajá. Con el respeto a la memoria del maestro Willy Rodríguez, locutor, animador, radial de primera línea, figura central de la Z-101 en su momento, ¿no? Sí, sí. Y aquí vivía un español que le llamaban el Johnny Ave de la farándula. ¡Ay, mi madre! Ese era José Andrés Penamanso Jr. J. Penamanso Jr. De ahí es que yo saco, ya pasando tantos años, que esas fueron ideas de ellos dentro del debate que se dio, Jory Ventura-Wilfrido Vargas. Eso es así. O sea, que ustedes en la mente de ellos duraron un par de días siendo terroristas. Es que... Sí, es que hay mucha gente. Miren... Pero tú vienes a un avión con Wilfrido una vez, que el avión no frenó de una vez y se paró allá en la punta. ¿Verdad? Sí. Cuéntame ese pedacito. Ustedes llegaron y aterrizaron. ¿Verdad? ¿Y qué dijeron por el micrófono? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, creo que fue de Colombia que venían. De Colombia, ok. Entonces, ante esa situación, como que uno... Las emociones... ¿Las emociones? Sí, sí. ¿Las emociones? Para los que están viendo el programa, emociones quiere decir miedo en inglés. ¿Las emociones? Entonces, nosotros salimos huyendo para la puerta... ¿Quiénes somos nosotros? El maestro Wilfrido Vargas y Domínguez Autista, para la puerta de salida. Como dos caballos. El domingo lo vieron cruzar la avenida de las Américas dándose patada por el cerebro. No sabía que tenía esa cualidad de correr tanto. Bueno, también, porque tú no esperabas que se flotara ese pájaro. Se flotara ese avión ahí, sí. Fueron muchas las vivencias que yo tuve en ese estado. Cuando tú vas en un avión, lo primero que tú tienes que tomar, los primeros auxilios. Ajá. Sí. Primero, mírale la cara a la azafata. Ajá. Si tú le ves cara de preocupación, preocúpate tú. No te preocupes primero que ella. Ok, perfecto. Segundo, tú coges un ID y lo masticas fuerte con los dientes. Sí. Sí, sí, sí. Para que cualquier cosa puedas identificar el cadáver. No, es verdad. Y si por casualidad te sientes al lado de un gordo, porque así cualquier vaina, si tú quedas vivo, tienes comida para tres meses. Si cae en la nieve. Eso pasó. Si cae en la nieve. Si cae en la nieve. Si cae en la nieve, te concedo. Si cae en la nieve, si cae abajo, te pudre otro día. Eso es como me va a hablar de la llamada de auxilio. Tú mira a la azafata y si ella tiene la cara de preocupación, tú tira el primer auxilio. Ahí, tú. ¡Auxilio! Pero ustedes vivieron muchas cosas en esa época. Sí, sí. Eran unos años 70, ¿no? Sí. El negocio, la industria era muy complicada. Las cédulas le cayó. ¿Y la qué? ¿Cómo estás aquí? Porque si ya en el 70 era promotor, ¿tú no tenías 15 años? No, 16. Me gusta que tu cerebro está ágil. Me va a soltarte de una vez. Era una época muy romántica. Era una época de mucho fanatismo. Sí, pero era candela. Era cómodo. Era duro. Era duro. Eso era una situación que se dio una confrontación de verdad. Primero amparado en el público, que es el que primero se pone a fijar como oposición. Sí, no, el dominicano era así. Y entonces después los artistas, de una u otra forma, hacían su equipo de trabajo, de imagen, de proyección. Y ahí se amaban las situaciones y salían una serie de especies en esos debates. Pero hay un cuento muy bueno que fue el día del cumpleaños de Wilfredo. Jorge Rosario. Jorge Rosario. Eso es bueno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú llegas como un delivery? Bueno, usted lo confundió con un delivery y te lleva en otro carro. Eso es bueno. ¿Qué es lo que pasó al día del cumpleaños de Wilfredo? Bueno, doña Austria, su esposa, le tenía una sorpresa. Todos sus amigos, todos sus familiares en su casa para celebrarle el cumpleaños a Wilfredo Vargas. Vamos llegando a la casa y Wilfredo ve el carrerío y con un movimiento y dice, ¿y qué hay ahí? Digo yo, ya yo sabía lo que había. No, algunos amigos que van a compartir contigo ahora, el cumpleaños. Dice, no, no, llámame a un hotel. Yo no voy a un hotel. Yo no voy a un cumpleaños. ¿Cómo va a ser? ¿Y dejó a la gente? ¿Y dejó a la gente? No, bueno. Pero hay otra buena del maestro. ¿Cuál? Y esta es interesante. Él lanzó un tema en... Eso es 79, por ahí ya. De Ramoncito Díaz, llamado El Barbarazo. ¿Qué barbaridad la que tú me has hecho? Entregarte a otro en mi propio lecho. ¿Qué barbaridad? Sí, lo que tú, sí. Doña Zayda Ginebra, viuda a lo batón, suspendió el tema a través de la Comisión de Espectáculos Públicos, porque entendía que era un tema como inmoral, que motivaba la infidelidad y esas cosas. Entonces él me llama Wilfredo con su estilo, el maestro tiene su estilo. Mingo, ¿qué vamos a hacer? Nos suspendieron este éxito aquí. Y es un tema que hay que aprovecharlo. Digo, no, digamos usted, ¿por qué usted no se va mañana a Venezuela? Y me hace esa repartición del disco allá. Digo yo, maestro, pero ¿dónde quién es Venezuela? Yo no conozco a nadie, nadie me conoce. Ese es su problema. Yo soy un artista. No, hombre, yo sé que son muchas, muchas anécdotas. Domingo, hay una leyenda urbana que dice que usted, cada vez que va a un restaurante, siempre lleva su cacho y su aguacate. Mira, yo debo admitir que yo tengo mi marca de cacho que me gusta. Y por eso anda con ella en el carro. ¿En el carro? Ay, ay, ay. Entonces, aquí hay ciertos restaurantes elitistas que no hacen tostones. Yo ando con mi plátano siempre. ¿Sí, en serio? Sí, pero en serio, Felipe. Yo ando con ellos ahí. Cacho y plátano verde. Porque hay algunos restaurantes que son muy elitistas que no hacen tostones. ¿Y tú comes tostones todos los días? Casi diario. Es porque es un hábito, ya es una cultura que tengo. Entonces, por eso es que yo tengo ese sistema. Que ando con mi cacho y con mi plátano verde. Hay gente que le ha agregado aguacate. Aguacate. Le agregan el aguacate. Bueno, pero está la temporada así. Hay que andar con ellos. Ahora yo lo vi, yo lo vi en el Vesubio, cuando el Vesubio tenía al síndico del distrito. Rafael Corporán de los Santos. Llegó esa tarde con un traje de crema. Venía de una vaina, de una cosa que cuesta. Que nadie sabe. Tú compras una manzana y la coge así. Sí. Pero compras un aguacate y te lo pones aquí atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tú nunca viste una gente con el aguacate y yo se vente para abajo. Tú no compras un aguacate. No, es aquí atrás. Pues, Don Rafaelito. Saludos. ¿Y qué? ¿Cómo están? José, pica beso. José. Ah, po. ¿En el Vesubio? ¿Te acuerdas de José, el gordito? ¿El gordito? José, pica beso ahí. Este viejo, esta pareja de esposo tenía a su hija. Ella tenía un novio, equipo muy rescatado. Y ya llega la hora de casarse, dice la vieja. Bueno, Juan Alberto, nuestra hija se calla, ¿cómo lo hacemos? Dice el viejo. Yo creo que lo mejor es decirle a ese joven que ya nuestra hija dio un paso. Porque eso sería feo, dice la vieja. No hay que decirle nada. Yo hablo con ella. Dice el viejo, bueno, pues tú vas a enfrentar la situación, cualquier vaina. Era el pelé del viejo. Y entonces, dice la vieja jala a la hija, dice, oye, mi hija, lo que tú vas a hacer. Tú te vas a casar. Ese día de la boda no tomes, porque tú sabes que ya tú diste tu paso. Y entonces, como ese muchacho no tiene mucha experiencia, tú te vas con él, ¿verdad? A la cama, y cuando estén ahí, tú los dejas que forceje un poco, y no los dejes que de una vez, pero forceje, y como a los cinco minutos, tú te descuidas, y ¡fua! Él va a creer que fue él el primero. Bueno, la muchacha se casa. Y al otro día, viene el tipo con la muchacha caminando frente a la casa. Y dice el viejo, pero ven acá, mi amor, esa no es mi hija que viene allá. Ay, Dios mío, la van a devolver, yo te lo dije. Y llegó el tipo, el viejo dijo, no, tú te entiendes con ello, y se fue para adentro. Ahí llegó el tipo, y yo saludo. Mire, yo vine porque usted me dijo a mí que su hija era muy sana, una santa su hija, y su hija lo que es una vagabunda. Su hija sabe más que yo, al triple. No es lo que ustedes me vendieron, una vaina por otra. Aquí tiene su hija. Y, señor, déjeme explicarle, por favor. No me explique nada, señora, que yo arrespeto mucho y no le quiero faltar respeto. Ahí tiene su hija. Y yo me voy para Santiago, para mi bella Santiago, para mi campo. Que ahí que yo soy, ahí que yo estoy bien. Que vino yo a buscar para acá, para la capital. Yo me voy para Santiago. Y se fue. La vieja coge a la muchacha y se la lleva a mi hija. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la muchacha. Bueno, mami, no sé. Yo estaba así, de repente, como que me tomé dos cervezas. Y tú sabes que las cervezas a mí me dan en las rodillas, ¿eh? Se te probaron las rodillas y me descuidé. Y pasó. Dice la vieja. Tanto que te lo dije, mi hija. Siéntate ahí en la cama. Siéntate ahí. Te dije a ti que no tomara y que lo dejara que forcejeara. Y cuando él tuviera como cinco minutos, que tú, ¡fuá! Para que él crea que fue él. Que así fue que yo le hice a tu papá. Y salió el viejo debajo de la cama. Otro que ese papá Santiago. ¡Está bien! ¡Dale, pichón! ¡Ay, Pepito! Dos de la mañana. Empieza a gocear. ¡Mami! ¡Tráeme un vaso de agua! Le damos a Pepito, es tarde ya. Mejor acuérdate que estás muy tarde. Cinco minutos después. ¡Mami! ¡Un vaso de agua! Pepito, son las dos de la mañana. Acuérdate, por favor. No me hagas incomodar. Cinco minutos. ¡Mami! ¡Un vaso de agua! ¡Pepito! ¡Ya te dije! Oye, si me vuelvo a pedir un vaso de agua, voy ahí a la habitación y te voy a dar una pera. ¡Acuéntese! Cinco minutos después. ¡Mami! Ya que tú me vas a dar una pera, tráeme un vaso de agua, porfa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El viejo que llegó al consultorio, incómodo, dice, saludo, saludo. Vine a hablar con usted. ¿Usted es geriatra? Sí, yo soy geriatra. Mire, yo tengo un compadre que es como mi hermano. Tenemos muchísimos años juntos. Y él me dice a mí que él hace el amor dos veces al día, todos los días. Y lo vive diciendo. ¿Qué yo puedo hacer? Y el médico se levanta los ojos y dice, no, dígalo usted también. Tú sabes que, hablando de viejos, había unos viejitos que cumplían 60 años de matrimonio. ¡Ay! Y fueron a celebrarlo a un restaurante porque un hijo les regaló la cena. Y cogieron ellos para allá, piden el menú, piden la comida, le llevan la comida juntos. Pero de los dos nada más hay uno que come que la vieja. La vieja se pone a comer. La señora. La señora, sí. La señora se pone a comer y el esposo la mira así con mucho detenimiento y con mucha concentración. Y la mira, y la mira. Y no deja de mirarle lo que ella come, pero él no come. Pasa una gente por ahí, lo ve y se admira. ¡Guau! Mira qué hermoso. Ese hombre se anhela viendo a su esposa comer. No quiere ni siquiera ponerse a comer. Y pasa tanta gente y para en el restaurante, todo el mundo, que lo último que hace es que se para alguien. Le dice, Señor, pero es que usted la ama tanto y es que usted tiene tanta concentración y tanta admiración por ella que usted no come. Y dice, no, Señor, yo lo que estoy esperando la caja de dientes para comer cuando ya termina. ¿Sabe qué, Felipe? Esta muchacha se le perdió un pariente y ella anda desesperado, su tío. Ella anda, ¡Ay, Dios mío! ¿Usted ha visto a mi tío por ahí, señor vecino? No, yo no lo he visto. ¡Ay, Dios mío! Tiene dos días perdido. Y yo encuentro un viejito que está parado. ¡Caballero! Miren, yo ando buscando a mi tío que se me perdió. Y dice el viejito, a su tío que se le perdió. Su tío. ¿Y cómo se llama él? Dice la vieja muchacha. Él se llama Albino. ¡Ay, sí! El señor Albino. Se perdió el señor Albino. Deje ver qué yo puedo hacer por usted para ayudarla. Albino. Se llama él. Sacó un revolver. Así dice. Y ahí mismo apareció el viejito Albino. Y dice la muchacha, ¡Ay, caballero! Usted hizo magia. Él le admitió Albino. ¿Cómo lo hizo? Dice el viejo, ¡Fácil! Al pan, pan. Y Albino, vino. Vino, vino. Vino, es. Está bueno. Pero está muy bien. ¿Sabes qué? Hay una pareja en un balcón. Se están diciendo de todo. Felizando un pleito. Un pleito barrio. Pero un pleito de barrio. Sí. Y él le dice, no, ella le contesta a la otra. Y dice, esa mujer le voló arriba y le ha tirado. ¡Fuay! Le da una galleta. El hombre se voltea y le empuja. Y ella choca en el borde del balcón. Y cae en un tanque de basura con la cabeza para adentro. Y ahí va pasando un borracho. Y dice, carajo, pero estos ricos de por aquí son raros porque esa señora está nuevecita y mira cómo la botaron. ¿Tú sabes que yo no tengo ese don? Yo lo que sí he tenido, como decía Felipe, tantas vivencias y situaciones que muchas de ellas hasta risa dan. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en la época mía de promotor de Wilfrido Vargas, a mí me tocaba llevar los discos a las emisoras de radio, ¿no? No salía un tema nuevo, emisoras por ejemplo, emisoras. Me tocó en una ocasión ir a radio comercial. ¿No había que llevar un sacuchillo? No, 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 todavía en esa etapa no había nada de eso. Pero tú la viviste. Sí, después. Mira, entonces me tocó ir a radio comercial a llevar el tema. Era usual que don José Brea Peña, el dueño de la emisora. Sí, muy amigo de mi papá. Sí, un hombre muy fino, con muchas clases, unas chacabanas, unos guillos, unos relojes caros. Unos gemelos. Muchos gemelos. Estuviera siempre merodeando ahí en la entrada de la emisora. Yo voy a entrar a llevar mi dicos. Me dice, ¿Quién es usted, señor? Y yo, no, yo soy Domingo Bautista, yo soy promotor de Wilfrido Vargas. Y vine a traer un tema nuevo que él tiene. váyase de aquí. Usted viene, usted lo que viene a dañarme los locutores con payolas. Se me va de aquí inmediatamente. Y me votó de la emisora, él viene. Esa experiencia, en esa época. ¿Cómo va a ser? Ya tú te imaginas. Pero tú llegaste llorándose, Wilfrido. No pude entrar a la emisora. Es que hay cosas difíciles. Por ejemplo, yo conocí tres tipos que querían ir a la guerra. Ellos querían ir a la guerra y se preparen. Queremos ir a la guerra como quiera que sea porque hay esa experiencia y hay que vivirla, loco, humano. Tú sabes que hay bobos si uno no va a la guerra porque tú sabes que lo que es, uno no puede estar como el mofile atrás. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que es el bobo ahora del igual de ustedes? Depende. Si es el bobo, es un problema. El problema es muy serio. Por favor, una pausita. Una pausita. En el lenguaje de ustedes. Debo las evitadas, los de los tiempos. Pero eso será... Los cómodos de hoy. Me están ayudando, pero feliz. Ah, está allá. Como el mocho de la guagua. Me lo voy a dar yo solo. Entonces, el tipo de... El bobo. Son mediocientos. Cogen para el frente de batalla y cuando llegan allá, los tres tipos, dicen el general. Nosotros vinimos porque queremos participar en la guerra, dice el general. Bueno, para participar en la guerra, ustedes tienen que pasar una prueba de supervivencia. Tienen que... Tenemos varias pruebas. Esto consiste en que yo voy a tirar un mosquito al aire, le paso una espada, si usted lo corta por mitad, el mosquito, usted va a la guerra. O prueben. Sí, sí, nosotros, pruébenos, pruébenos. Le pasan una espada al primero, sueldan el mosquito. El tipo hace así. Sí, así. Y el mosquito se va como medio de lado. Así el mosquito. Dice el tipo, mira, no lo cortaste medio a medio, pero le cortaste una ala. Yo te voy a dejar ir a la guerra. Le tiran el mosquito al segundo, le pasan la espada. El tipo, sí. Dice, bueno, no lo cortaste por mitad, pero le cortaste una patita, tú vas a la guerra. Tiran el tercer mosquito, se lo pasan la espada. Y el mosquito se va igualito. Dice el general, ay, lo siento, joven, usted no podrá ir a la guerra. Dice, yo no iré a la guerra, pero ese no tendrá hijos a mí en su vida. Está bien, está bueno. Tú sabes que está en el frente de batalla y está el soldado metido en la trinchera y viene otro mamá, mira, raneando y se le pone al lado y le dice, le dice, el enemigo toma para adelante. Dice, ¿cuántos son? Son como ocho. ¿Cuántos? Como ocho. Nosotros nomás somos cuatro. Si no, pero tranquilo. ¿Tú lo viste? Dice, no, yo no lo he visto. Dice, y está muy lejos, como a quince millas. ¿Por qué te hablas así? Ronco que estoy. En la iglesia se armó un reperpero porque alguien se ha tirado, tú sabes, uno de esos silenciosos pero mortales. Y está la gente, no, ¿qué fuiste tú? ¿Qué fuiste tú? Todo el mundo acusándose hasta que uno dice, no, vamos que el padre resuelva esto. Y el padre, uno de estos padres que da la misa cantada. Y el padre, está bien hermanos, voy a resolver este problema, voy a agarrar esta hoja de papel y hacer una bolita, al que le caiga la bolita, ese fue el que se lo tiró. Agarra su papel, hace su bolita, el padre la tira y la bolita da un abanico y se devuelve para donde él dice, de rebote no vale. La señora que entra muy encopetada, entra a una joyería y está mirando los mostradores y mira, ahí hay un anillo con una piedra bien bonita y ya se echa para adelante para ver el anillo y tuvo ese problemita también, se le salió una cosita, una plumita. Y ella se hace la noche y mira para los lados. El gerente está atrás mirando. Y ella da otra vuelta, vuelve a otra vuelta y coge para donde él y le dice, ¿Usted no puede decir cuánto cuesta ese collar? Y él la mire y le dice, si con el anillo se te salió uno, con ese collar hay que bañarte a primera. El que puchó eso del padre me acordó uno de el tipo que va a la iglesia y llega preocupado y dice, padre, yo sé que ya iban a cerrar, pero yo, lo mío es 9-11, yo vine para que usted me ayude, yo he pecado demasiado y yo no aguanto, de verdad. Dice, padre, hijo mío, ¿qué has hecho usted? Padre, mire, yo robé, ay Dios mío, Dios te perdone, muchacho, ¿y qué más hiciste? Padre, mire, yo había una señora parada en la esquina y yo le tiré agua así con el carro. Padre, mire, por lo visto usted ha cometido muchísimos pecados. Lo primero que hay que hacer es hacer el bien. Si usted hace el bien, sus pecados serán perdonados. Pero padre, a eso vine, dígame qué clase de bien. Usted va a salir ahora mismo de la iglesia y la primera persona que usted encuentre, usted le va a dar 500 pesos y ya eso lo va a empezar a ayudar. Es verdad, padre, sí, sí, vaya ahora mismo que usted está grave. El tipo sale y cuando sale de la calle sale buscando, sí, y lo primero que ve es una muchacha que está en una esquina con una carterita así, haciéndole así a los carros y el tipo va. Sí, Dios, ¿quiere carro? Sí. ¿Quiere pleito? Y fue y se le acercó, le dijo, joven, le pasó a los 500 pesos y dice a ella, hey, ¿y esto? Dice, no, eso fue el padre que me dijo que se lo diga. No, no, son mil, yo se lo dejo a él a 500 porque es un cliente. ¡Ah! La gente cree, la gente cree que en las iglesias no hay cuentos. En las iglesias se dan cuentos. Muchísimo cuentos. Pero son momentos muy sagrados, ¿no? Muy solemnes. bueno, ¿qué va a ser? Un momento de alegría, por lo menos las iglesias pentecostales. Ok, ok. Es alegría. Cuando tú cambias y estás más positivo, entonces tú tienes más motivo para tu rey. Exacto. Y entonces, había un muchacho en una iglesia de esta, pentecostales, que era, mira, el alma de mi iglesia. Si había que poner la silla, él ponía la silla. Si había que poner el micrófono, él ponía el micrófono. Si había que regalar las cosas del piano y los músicos, por aquí a él era carrer, todo era él, todo. Y el pastor lo adoraba. Y él era, pero un muchacho entregado, entregado. Pero era feo. Pero feo. Feo. Era tan feo. Yo ahora que te voy a, ahora fue que te miro. Era tan feo que llegaba a los cintos y pedía excusas. Saludos, buenas tardes. Yo tengo la culpa de esto. Ustedes hemos excusado. Ah, ese fue el que usted me dijo que era tan feo que un día los ratones le comían el pasaporte y le dan la foto. Se enamoró de una muchacha por Facebook. Le mandó la foto y el antivirus la devolvió. Pero feo, feo, feo. Pero él era con su iglesia y llegó el domingo y el domingo él llegó y estaba esa iglesia y encendía. Había uno muchacho, nuevo que estaban ahí y él haciéndole señas, venga, 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 porque ya empezó la alabanza. Y él, venga, hombre, no se queden ahí parados, no se queden ahí parados, venga, venga. Y él se fue emocionando y los muchachos mirando, mira, qué bien, qué alegría. Y hasta que empezó él a cantar, pero feo, pero feo. Y el de al lado le dice, estoy perdiendo la fe. Si la maravilla eres tú, si la maravilla eres tú, dale, suéltalo. Tú sabes que hay a propósito de esos temas religiosos, este es el colmo de la coincidencia. Hay un tipo que se llama Adán que está saliendo de su casa y estamos como montando unos bultos en el carro y hay un vecino que lo ve del otro lado de la calle y le dice, Adán, ¿va de viaje? Dice, sí, me voy con Eva para paraíso, me llevo a Caín y a ver los hijos míos ahí, nos vamos de fin de semana. Dice el tipo, Adán, pero cuánta coincidencia. Adán, la mujer suya se llama Eva, los hijos se llaman Caín y a ver y van para paraíso. No, pero nada más le falta la serpiente. Dice él, sí, la mamá de ella va también. Era que sí, tampoco. Suegra, venga, que usted también va. En la iglesia también se ha regado de que se están robando la ofrenda y de quién sospechan es del monaguillo, pero no saben cómo entrarle, cómo decirle y el padre dice, no, 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 ya yo sé cómo lo vamos a hacer. Yo tengo un piano allá atrás. Lo que vamos a hacer es que yo voy a poner el monaguillo en el piano y yo le voy a bocear algo desde lejos para ver si se la lleva. ¿Está bien? El monaguillo se pone en el piano y el monaguillo hace así. Y dice el padre, ¿Quién se está robando la ofrenda? Y el monaguillo, no se oye. Ok, ok, dale de nuevo. ¿Quién se está robando la ofrenda? No se oye, padre. Anda. Dale de nuevo. ¿Quién se está robando la ofrenda? Padre, que no se oye. Espérate, ¿cómo que no se oye? Ponte aquí, ven. Se pone el monaguillo adelante y el padre va para el piano. Y el padre hace. Y el monaguillo, ¿Quién se está acotando con la mujer de esa cristiana? Y el padre, es verdad que no se oye. De los borrachos hay muchos cuentos, ¿no? De los borrachos. De los borrachos. O sea, yo tengo que discutir a ti. Tírenme. Bueno, dale. De los borrachos. El que llegó malo. ¿De borrachos? Muy malo. Si es que el borracho se agarra del vaso. Sí. Yo no he ejerzo, pero he elegido. El borracho se agarra del vaso y llegó bien. Y si usted se lo quita en el vaso, tú lo ves que viene. Y vuelve a lo dar a él. Y llegó con su vaso, entró a la casa y la mujer lo está mirando. Ay, que yo iré a ser contigo, Dios mío. Ella se tira a orarla, pobre. Y él le dice, nada más lo entiende él. Nada. ¿No me va a hacer conmigo? ¿Cómo? Se equivocó. ¿Cómo se me va a hacer conmigo? Se equivocó. Se equivocó. Y viene el hombre, se quita la camisa, se quita los pantalones, se acuesta y esa mujer tira en el suelo orando a él. Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo? Y él... Se venga ahora, voy a hacer pipí. Y se va. Y de allá para acá viene casi corriendo con los ojos de este tamaño. Te lo dije, que tú hay estirada ahí, llamando espíritu. Esta casa está embrujada. Fui al baño. Fui al baño. Y antes de yo abrir la puerta, ella y prendió la luz sola. Y la luz se pagó sola. Y cuando la luz se prendió sola. Dice la mujer, vete, acuéntate, que te volviste a orinar la nevera. ¡Ajá! 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 Este borracho, este borracho, este borracho sale de la discoteca y salió. Esta calle al final tiene su nombre. Saludos. El país se montó en su carro. Es cuando se me... Definitivamente, este país se está yendo a pique. ¿Tú crees que eso es justo, eh? Coge el teléfono. ¿Cuál será el número del 911? Yo tengo que llamar porque... Pero marcó. ¡Aló! ¡Policía! Le estoy llamando porque me acaban de hacer un robo en mi vehículo. Dice el policía. ¿Qué le robaron? Me robaron el guía, me robaron el radio, me robaron la palanca de los cambios, me robaron los pedales del freno, me robaron todo, todo arranque, que esto es grave. Viene un reguero de unidad de la policía corriendo, los rodean, cuando vienen... Caballero, ¿qué fue lo que les robaron? A mí fue lo que me hicieron el robo, me robaron todo. Dice un policía. Juan, montate adelante, que tú estás en el asiento de atrás. Bueno, señores. Antes que nada. Antes de irme. Falta un cuento, una historia, una narrativa de ese tipo, con los personajes gays. Hay cuentos con ellos, hay situaciones que se han dado... ¿Y por qué es tu preocupación? Porque he visto muchas cosas. No, pero mira, pero aquí no, aquí no. Pero también es como muy entusiasmado, preocupado en el tema, preocupado. Este es sutil. 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 Este es muy bonito. Con Dios sin vergüenza. Oigan este. La trabajadora se le acerca al patrón y le dice, señor Fernández, yo no me debo meter en eso, porque yo lo que hago es que trabajo aquí, pero su hijo tiene 18 años, y esta es la hora que él no le ha presentado a una novia. ¿Usted le ha puesto atención a eso? Dice el señor. Pero es verdad, ¿eh? Juanito, venga acá. Y llegó el muchacho así. Dígame, pa. Usted tiene 18 años, y esta es la hora que usted no me ha presentado a una novia. Explíqueme eso. Bueno, pa, me he dedicado a todos los estudios. Soy una persona que me cuido, que no lo puede hacer, dice papá. Ólgame bien, yo lo que tengo es un varón. Ay, papi, no me hable así, que me da ya, ya. De verdad, eh, me he cuidado, por el bien de la familia. Pero nada, ¿qué le vamos a hacer? Ólgame bien, eh. Yo lo que tengo es un varón, y ya es hora que usted me saque ese hombre que lleva adentro. Papi, pero nada. ¡Me saque ese hombre que lleva adentro! Ok. Luis, sal, que ya papi sabe que tú estás aquí adentro. No, no! No, no, no. Bueno, mis bravos, señores. Atento al chiste. No tengo gusto de ustedes, Dele a me gusta, suscríbase Y quédense con nosotros Porque esto nada más es Para reírnos Atento al chiste ¿Ok? Vamos a coger los aves Vamos a coger los aves Vamos a coger los aves Vamos a hacer algunos cuentos Pero otra vez, otra vez Yo te digo que vamos a Vamos a coger los aves 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 ¡Ven, muchachos! ¡Ven! Nos vemos otra entrega Nosotros brindamos a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!